Por su tiempo, gracias a Colanta por la invitación. Sé que esta semana también es de vacaciones aquí en Colombia y los que vinieron demuestran que tienen interés en aprender y en aplicar nuevas tecnologías. Como dijo mi colega, pues yo soy médico veterinario, también soy ganadero de leche y productor de carne en Venezuela. Pues entiendo todos los problemas y todas las vicisitudes que hay entre la ganadería de leche y la rentabilidad que muchas veces, dependiendo del precio, pues no es la que desearíamos. Y la idea es disminuir los costos de producción y aumentar la rentabilidad del negocio. Para aquellos que no conocen Aires, Aires es una empresa multinacional fundada hace ya 34 años y somos más de 6.500 empleados a nivel mundial. Aires es una empresa que invierte 100 millones de dólares ahorita solo en investigación para lanzar productos como este que vamos a ver al mercado. Y somos el líder mundial de la gente. Aquí en Colombia tenemos nuestro distribuidor, que es Aqualab, y tenemos un distribuidor en cada país de Latinoamérica. Yo soy el gerente para toda Latinoamérica. Y muchos lo conocen por los SNAP para diagnósticos antibióticos de leche, que ya tienen tiempo utilizándolos. También tenemos más de 60 enfermedades que se pueden diagnosticar con diferentes kits. Muchos de ustedes a los cuales están inscritos en el programa de IBR y de Revival Bumina en Taque de Leche. Ese es un programa que se empezó ya en el 2015 y hemos venido avanzando. Ya tenemos más de 200 fijas inscritas en el programa. Y ahorita con el cambio que va a haber de los colegas que han sido rotados, pues vamos a empezar un nuevo ciclo de charlas y actualizaciones para que aquellos que están inscritos vean sus resultados y aprendan a interpretarlos. Y aquellos que no se han inscrito, pues se inscriban en el programa. Y hoy vamos a hablar entonces de la prueba de detección de gestación, que es una herramienta bien revolucionaria, realmente una herramienta que viene a complementar lo que es la palpación y el introsonido. No es para eliminar la palpación y el introsonido, sino para complementar. Levanten por favor la mano quiénes son ganaderos aquí. Todos son ganaderos veterinarios. Entonces, para hablar de la prueba como tal. Yo siempre digo que la gestación no es una enfermedad. La gestación es buena, ¿verdad? La prueba se llama detección, prueba para detección de la gestación. Pero cuando detectamos la vaca preñada, también detectamos la vaca vacía. Y esta es la que es importante. La vaca vacía es la que yo le digo que está enferma. Necesitamos tomar una acción con esa vaca vacía para que se preñe rápido y no nos haga perder dinero o no nos haga dejar de ganar dinero. Uno de los problemas en ganadería, que muchas veces no se pierde dinero, sino que se deja de ganar. No entra ese dinero en nuestra cuenta. Y hay muchas causas de no preñez, como son mortalidad embrionaria. Y este es un plus que tiene la prueba. Nos permite medir la mortalidad embrionaria de nuestra finca, que cuando palpamos al día 45-60 no la estamos viviendo. No sabemos que la tenemos. Quizás tenemos, pero no la estamos viviendo. Aborto, deficiencias hormonales, estrés en el manejo, patologías y deficiencias nutricionales. Y nunca es tan fácil detectar una vaca preñada sin comerciar. Si fuese así de fácil, no necesitaremos ninguna herramienta. Las principales causas de descarte de las fincas. Esto es a nivel mundial. El 27% de las vacas se descartan por problemas reproductivos. Seguido de problemas de mastitis. Después, vas a producción. Y por último, problemas podales. Entonces, sigue siendo reproducción el principal problema o la principal causa de descarte de la vaca de producción de leche a nivel mundial. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de tener baja fertilidad en nuestro rebaño? Perdemos producción de leche. Tenemos interrupción de la temporada de nacimiento y del patrón de producción de leche. Todos queremos que nuestra producción de leche en el año sea lo más constante posible. Mayor eliminación de animales. Entonces, estamos usando semisexado. Estamos utilizando tecnología de razones que tenemos que eliminar animales porque esa vaca no se preñe. Reducción de ventas de terneros, pérdida de genética, costos adicionales por examinación artificial, costos adicionales por tratamiento veterinario y pues de tantos modelos animales tenemos problemas de bienestar animal. Fíjense lo que puede estar perdiendo la gestación. Aquí tenemos el número de lactancia, marca de una, dos, primera, segunda y tercera lactancia y dos meses de gestación. Fíjense, una novilla, un animal de primera lactancia que se le perdió el...